De esa jornada ha quedado constancia pública suficiente de que fue el más participativo, eficiente, ético y transparente de la historia del Ministerio de Educación. En agosto de 2021, el Ministro de Educación, Roberto Fulcar, ponderaba la transparencia del proceso de licitación de los equipos. Como ha reconocido la dirección de ética gubernamental, como ha reconocido la mesa de veeduría de la sociedad civil y como ha reconocido los organismos internacionales y toda la sociedad civil de la República Dominicana. Este pendejazo, Roberto Fulcar, tuvo todas las oportunidades del mundo de hacer un buen trabajo en educación, que debe de ser lo número uno para cualquier gobierno de cualquier país que quiera echar para adelante, la educación. Y lo que hizo fue un merdito toyo desde que comenzó hasta el último día, pero ya a Binader le dio para abajo. Y que hablando de transparencia, usted quiere saber lo que es transparencia, que usted coja una calculadora y que usted le diga, tenga 11 millones de pesos, usted viene y lo divide al 55, que está el dólar, eso se convierte en 200 mil dólares. Usted dice, vea, esta tablet Samsung Galaxy Tab A7, con una pantalla de 8.7 pulgadas, muy buena, muy moderna. Está a 139, con los impuestos sube como a 170, pero si yo la compro al por mayor, me la dejan en 150 dólares. Usted divide de 200 mil dólares en 350 dólares, le da a 1333, 1333 tablet. Eso es transparencia. Ya de ahí para adelante, nada más me tienen que buscar un papel de aduana que diga que no me van a cobrar impuestos allá por sacar la 1333 tablet. No se van a robar ni una. Y me van a dar de 500 mil dólares para yo hacer toda la diligencia que tengo que hacer, porque tampoco es de gratis. Pero tampoco es como hacen estos pendejazos, que vienen y hacen contrataciones con la gente de ellos, que no se sabe, que tiene Alicia Ortega, Marino Zapete, Nuria. Toda esta gente que investigan. Hacer 80 mil maniobras para poder conseguir la información de qué fue lo que hicieron. Somos pueblo. Pero ya al cara de huevo, huevoete, no vamos a tener que saber nada de él, que lo que supo fue hacer Toyo. El presidente Luis Abinader destituyó este miércoles a Roberto Fulcal de su cargo como titular del Ministerio de Educación Miner. En medio de denuncias de irregularidades, en licitaciones para los libros digitales que se usaran en el próximo año escolar. Ustedes vieron como yo hice ese cálculo ahí, lo puse con la suma de la calculadora. Lo que se va a hacer, eso es lo que esta gente tenía que hacer y no lo quisieron hacer. ¿Por qué? Porque quieren robar. Coño, tanto que robaron el PLD y ahora esta gente quieren romperle el récord. Pero es como la vaina así, ¿no? Tan fácil que usted decir, vea, me dieron esto, en dólares son netos, la vaina cuesta esto. Porque con lo que me dieron se compra esto de envío, cobran esto y ya. Pero no, todo a oscura. Como dijo la Biblia, Juan 3.16, que el hombre que hace su vaina locura es porque está escondiéndose. No quiere que lo vean. Se recuerda que Fulcal fue designado como titular del Miner desde la llegada de Abinader a la presidencia en agosto del 2020. Y no sé por qué diablo duró tanto. Sería que Fulcal tenía un video de Abinader pajareando, o matando a una gente, o pegando cuernos. Porque yo no me explico cómo diablo Abinader duró tanto. Pa' salir de este pendejazo, de este inepto. Tuvo a su cargo el año escolar de manera virtual por la propagación de la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional. Y yo no espero que la destitución de este hombre, yo no me alegro porque nadie pierda su trabajo. Pero cuando una ratrería como la que este hombre estaba haciendo, yo no quiero nada más que lo voten, que lo investiguen y que lo metan preso. Porque ahí hubo robo, desfalco, abuso. Los pobres muchachos poniéndose más brutos cada año y estos pendejazos haciéndose de cuartos. Ah, que pa' flores. Vienen y le buscan una perrita que se llama Minerva, como la hermana Mirabal. Ah, sí, cargándola. En vez de coger el coño y pararse y decir no. Patria, Minerva, María Teresa, son sagrados esos nombres. No se lo podemos poner, un maldito perro. Estamos locos, eh. Y yo amo a los perros. No es por el perro, el perro no tuvo nombre, no tuvo culpa de que le pusieran ese nombre. Fue en la gente que se lo pusieron. Y este hombre, haciéndole el coro. Como una burla. Así mismito como se burló de los niños. Que mientras él estuvo ahí, lo que hicieron fue que echaron para atrás. Los que estaban con una sabiduría de cuarto de primaria salieron con más brutos todavía. De segundo, de tercero, si acaso. Y todo con un misterio. Con una vaina. Hablando de claridad por un lado. Y haciendo lo contrario por otro. Es como que usted vaya a un juego de pelota y que el equipo suyo pierda 10 a 1. Y cuando usted salga, usted salga muerto de risa. Ah, si ellos ganaron. No. No diga las cosas al revés, coño. No somos estúpidos. No estamos ciegos. Está buenazo que lo voten. Y que lo investiguen. Y que lo metan preso. Militerio público, pónganse para este tipo. Él roba. Pero no roba motor. Se mete en una casa, se roba los cuantos, se roba los celulares, se roba la hoja. Pero no roba motor. Coño. ¿Qué es lo que hay, mi gente? De bien adentro. Para que te enteres de la noticia más rápido que Flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo. Y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí. Después, dale a la campanita. Clic. Y ya. Vámonos para jamás. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Yo nunca pensé que tú me fingías. Vámonos para jamás. Vámonos para jamás.